1739, una amenaza se cierne sobre la América Española. Gran Bretaña la ambiciona y para ello, tras buscar deliberadamente el conflicto, organiza la mayor escuadra vista hasta la fecha y se lanza a su conquista. La situación es delicada y España se ve obligada a defenderse en inferioridad de condiciones. La otra armada invencible de Gerut Tarajano Rodríguez. La otra armada invencible de Gerut Tarajano.